Hola, muy buenas a todos, aquí Ergita HD y Briscocho. Hola, hola, muy buenas. Y ahora os traemos el top 5. Y en el número 5 de esta semana tenemos a BTGX Davidin jugando Bade & Quarry. Y vemos que está ahí subido para saltar o hacer algo, pero no, esta vez no salta. Lo que hace es disparar un tiro a boli y después un... Nosco Wallbang. Sí señor, no es un trickshot, por eso lo hemos puesto en el número 5, pero sigue siendo un buen tiro. Felicidades. Y en el número 4 tenemos a Aimlet High Definition, como diría Ergita. Sube por la escalera, tira una cegadora, tira otra cegadora, le deja más ciego que a Willyrex. Me cago en la puta, saca el C4, 2360 y lo mata. Muy buen clip. Y entrando ya en el podio de esta semana, en el número 3 tenemos a DAF Oxit V3 jugando Bade & High Rise. Vemos como hacen cuchillo al aire, salta 360 y reloading, reload shot. Sí señor, buena. En el número 2 me cago en los muertos de Bade & High Rise. En el mapa de Osama Bin Laden tenemos a Esquizo Carlos, que se va a hacer una killcam sacando el cuchillo, haciendo un 720 y tirando el cuchillo arrojadizo para finalizar el clip. Y finalmente en el top 1 de esta semana 2 de Treeshots ESP, tenemos a X Styles HD jugando Bade & Quarry. Vemos como salta, saca el C4, no hace nada la primera vez. Y pero bueno, esta segunda viene la vencida, salta, temper shot, C4, unas cuantas vueltas y mata al enemigo. Sí señor. Fake y 360 hacia un lado y hacia el otro, vamos a verlo en cámara lenta. Salta, temper, C4, una vuelta hacia un lado, dos hacia el otro. Si no recuerdo mal, se ve bastante lagado, pero igualmente muy muy buen clip. Felicidades. 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 Gracias.